Música 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 Ese es el número para Asia No mames Acá nomás me dan un chico de lag güey De metal medico no mames Fue no me gusta jugar en Euroasia O en World Cup güey Porque no hay mucho lag Fue Fue a veces tambien el que la crea si tiene la vale la si tiene la de que la crea valio verga puta madre no me robes el kill es que vamos a hacer porque se meten los que pinche lagazo weyra ve no loco no me gusta este me da chupo a pinche demonio mierda te fuiste a la de la me da chupo a pinche demonio mierda te fuiste a la de la puta niño de mierda weyra no yo me fui por el hack no porque me caiga mal no yo creo que yo me fui por el peleo de ratón de snake pero a ti tu no te vas porque no te caiga mal yo no me fui porque me caiga mal yo no fui por el hack de mierda y este pendejo tiene mas fama de camper bueno mame peor también yo prefiero la fama de camper de novato la que tenga la fama de hacker y metanse son solo los dos si pero no man eh son eh ya no avancen son solo dos camello postrate aquí estoy yo estoy bajandola pero ya la bajo la bajo la bajo la puta madre esta nada de bajarse ay ayúdame ay ayúdame ayúdame ya todos estan muertos aguate 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 uy esta es la que tiene el soldado weon esta uno en la derecha escondido pero mátalo loco ayúdame 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 uy no voy por la tir weon todo loco ay si el blooper tengo lag no mi madre m**** tengo lag weon me esta ayudando el lag ια nada we компании tengo lag salien awe noーい anda 5 contra pe me no hay ninguno vivo metanse salieron dos salieron dos bueno ya no hay ninguno voy por la ahí voy por la ahí uno salieron ah valí verga no salí en la lojo suicídate 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 a la verga nada wey 1111 como me va a suicidar pendejo suicídate bro ya no tiene vida ese user médico cover me te mato que lleve a nada wey nada apenas voy en la B gracias por el aliento y por el sarcasmo bro ya llegaste aleluya solo hay dos iba a morir iba a nacer que se los maten a ustedes a la orden camello suicida te vuelven no jajaja dejaste en casa ha servido tu patro 하죠 o о a tu ratón ah pero mátalo no seas mamón ah sale en la E pero esta mierda no de la puta madre no le da a nadie con la grana ya ganamos métanse yolín yolín 5 zonas ya iba a entrar porque hubiéramos hecho 5 zonas pero no puedo avanzar por pinche en blagazo no puedo avanzar por pinche en blagazo no puedo avanzar por pinche en blagazo acaa con tu skin acaa u got it la vieja escuela papá esta media hora por tu mierda u got it la contuvia ey me danse al C ey la C le ganan hay dos pos detrás la puta madre se le dieron a C ay me mató por medio por medio por medio para por medio por medio Toribio buena 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 sigurie en C ok buena buena ¿Tienes Toribio, güey? Ah, esto está defendiendo ¡No, mam! ¡Espero, matalo! ¿Tienes este hijo de puta? ¡Ah, ya! ¡No lo matan teniéndolo al frente! La sentencia me salió El RS, espérate Quédate, adun Respon kill No, yo no te reto ¿Qué me mata? ¡Me dispara a mí acá atrás! ¡Ayúdo, pendejo! ¡Tú, hazla, güey! No me jodas, el Chidori Te estoy diciendo que mates al Chidori ¿A qué? A mí no me dijiste, güey Légasele al revés ¡No, mira, loco! ¡No, es que! ¿Cómo se susta? Se escapa uno, güey Se me olvidó Se escapa uno, se escapa uno Yo lo vi, yo lo vi, yo lo vi, yo voy, yo voy, yo voy No me jodas, oye, habla Es que habla, loco, por dos Yo voy Ya, puta madre, ya salí en él A ver En medio, en medio, en medio ¡Mátalo! Mira Yo también te hubiese matado, güey Yo lo distraje No, otra vez salí en la última No, otra vez salí en la última Por casita, va uno, por casita, güey Va uno, por casita Me mataron, me mataron Deberga te mataron, no, deberga te mataron Di dónde te mataron, Aslan, güey Nada, me mataron, me mataron En medio de ese, güey Demoni, ¿dónde está? Solo tiran las manos Al puto sueldo Están abajo en el respawn de D Hay, hay dos Ya maté uno El otro no sé dónde está Bueno Yo lo maté, yo lo maté Va uno, va uno, va uno Por medio, va uno por medio Chidori por medio, güey ¿Camello? ¿Camello? Por una escalera, también Por una escalera, por una escalera en medio de ese, güey Ay, yo no estoy ahí Yo no estoy ahí, yo estoy acá en casa Espera, espera, te vi Ah, ya, ya pensé que estaba Es que este es un pinche de tal, güey No Ya lo maté, lol Este no me dio ni un escopetazo No La puta madre Buena, 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 buena Ey, bajen esa zona Esa fue un grito, o qué? Ya le, güey Se escapó uno a la vez Ya voy yo Ey, camallo, devuélvete, ese es mío Muerto ya Controla Ah, la puta Dejemos la sigla ya a la verga Ya dejemos la sigla Ya dejemos la sigla Ya dejemos la sigla Ya dejemos la sigla No creo que no hay más Controla, que la verga Te van a dar puto, Camillo Se voló uno A la casita, por la casita Devuélvete por el otro lado Ey, ey No se voló nadie Es en serio No se voló nadie El coche de su madre Va a estar acá, ahí En la puta Pero va a controlada Conchudo, güey La otra zona Hay uno abajo o qué? Solo hay uno vivo, no me jodas Nada, ya no quiero jugar más ¿Por qué? Esos versus tan aburridos No, mami No son versus chidori Dale, wearn Dale, wearn Recordemos que wearn No, o sea Hay que jugar versus que podemos ganar Ay, hijo No, ni de mierda Tienes al lado, güey El No, no Ay, tome Buena demonio Later Later Eso es muy mal Ay, cabello Ayúdame, cabello Te vi morir lentamente Tira una granada Tira una granada Tira una granada ¿A dónde? ¡Ah, pero ese puto roba aquí! ¡Ay mira! ¡No! ¡Te dio la granada, wey! ¡No mames! ¡No mames! Me mató este nube Pues no tan nube porque tengo nube ¡No, wey! Me pilló el descrevente ¡Atac! ¡No! Yo me voy a quedar aquí, que venga alguien ¡Alguien! Estos hijos de puta ya vieron que yo estoy aquí ¡No mames! ¡Ay! Había otro... no me jodas... me mató uno atrás mismo Se acabó, se acabó, se acabó, se acabó, se acabó ¿A dónde? No, 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 me mató No, 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 me mató ¡Qué aburrido! ¡Qué aburrido! ¡Qué aburrido! ¡Qué aburrido! ¡Qué aburrido! ¡Puta madre! ¿Dónde me lanzaron la granada? ¡Ya! ¡No me dejaron que llegue! ¡No! ¡Me dejaron de subir! ¡No! 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 Ya, verso XGP